Hola papá, te amo mucho, mucho Mi niña, mi tesoro Yo te adoro con el alma de papá Mi niña, siete colores Tiene la luz, igual años cumpliste tú Y crecerás mi niña, el tiempo te llevará Y brillarás lo que quieras brillar Mi niña, vas a la escuela Qué bello luces, el uniforme, oh mi bebé Mi niña, es una estrella El pensamiento inmenso de su amor Y crecerás mi niña, el tiempo te llevará Y brillarás lo que quieras brillar Mi niña, siete colores Tiene la luz, igual años cumpliste tú Igual años cumpliste tú Igual años cumpliste tú Igual años cumpliste tú Más con el dinero